Ay, pero Guajira, que linda eres Guajira, Guajira, que linda eres Guajira, que dulce Guajira, Guajira, que linda eres Guajira En los montes naciste, Guajira Y en mis venas llevo a tu ritmo Los palmares se meten al aire Oh, linda Guajira, de mi corazón Guajira, Guajira, que linda eres Guajira, Guajira, Guajira Que linda eres, Guajira En los montes naciste, Guajira Y en mis venas llevo a tu ritmo Los palmares se meten al aire Oh, linda Guajira, de mi corazón Guajira, Guajira Guajira, oye Guajira Que linda eres, Guajira Guajira, Guajira Que linda eres, Guajira Para ti, mi linda Guajira Oye, que me voy para el monte Que en el monte se goza mejor Guajira, Guajira Guajira Que linda eres, Guajira Guajira, Guajira Suajira Que linda eres, Guajira Así Vamos Oye mira como extraño mi monte Vuelva a la loma Vuelva a la pierna Fue mi caso ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Que se viene el aguacero! ¡Oye! ¡Chachabuele! ¡Chachabuele! ¡Chachabuele, Guajira! ¡Chachabuele! ¡Oye, Guajira! ¡Chachabuele! ¡Chachabuele, Guajira! ¡Chachabuele! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a gozar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a gozar con el alma mía ¡Chachabuele! ¡Chachabuele! ¡Ay, cosita, bueno! ¡Chachabuele, Guajira! ¡Chachabuele! ¡Cómo te espero! ¡Chachabuele! ¡Chachabuele! ¡Guajira! ¡Chachabuele, Guajira! ¡Chachabuele! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Para gozar! ¡Ay, yo te traigo! ¡Mi rico son! ¡Ay, espesón! ¡Pien sabrosón! ¡Para gozarlo! ¡Aquien y yo! ¡Chachabuele! 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 ¡Chachab ¡Y a Chachauere, ¡ay, de Chachauere! ¡Cachauere, ay, de Chachauere! entre su propia voz ya no me pertenece a mí yo se lo dejo a él soltarlo al aire dejar salir del pecho este sentimiento que me murió yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer volver a comenzar en la vida mirando un cielo azul con fuego y con mi poder con todo el corazón llevando esta canción por la vida soltarlo, dejarlo ir que vuele, que encuentre su propia voz ya no me pertenece a mí yo se lo dejo a él soltarlo al aire dejar salir del pecho este sentimiento que me murió yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer volver a comenzar en la vida mirando un cielo azul con fuego y con mi poder con todo el corazón llevando esta canción por la vida soltarlo, dejarlo cantando, 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 cantando Música 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 Wasu zoja jo katata Wasu zoja jo kanzala Mnoli ya kuchi jo katata Mnoli ya kuchi jo kanzala Mnoli ya kuchi jo katata 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 Queba, queba, queba Queba, queba, queba Queba, queba Queba, queba Queba, queba, queba Queba, queba Queba, queba, queba 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 Tu le moco pempi sazavelu, katusula batuzala, munkambiza bakate Baba chivo vanafe, baba chivo vanafe, baba chivo vanafe Baba chivo vanafe, baba chivo vanafe Baba chivo vanafe, baba chivo vanafe La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Alza su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo María alanto María de alzar los ojos María de alzar los ojos María alanto Rotos de sueño María rotos de sueño María alanto De andar sufriendo María de andar sufriendo María alanto Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja Solo trabaja María solo trabaja Y su trabajo es ajeno ¡Venga! Y su cuerpo Cabe Cabe Ley Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna, alza su copa roja sobre las aguas, María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, María dando rotos de sueño, María rotos de sueño, María dando de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María dando solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. María dando, María dando, María dando, María dando, María dando, María dando, Solo trabaja, Mariala, solo trabaja, Mariala, solo trabaja, y su trabajo es ajeno Música Es que tu corazón no sabe nada de lo que siento De este amor que corre por las ruas de mi ser Y tu corazón no se siente frío en las noches quentes En las noches claras, en el escuro de mi ser Tempo de estilo temporais Tempo de esperador De quem espera dor De quem te espera amor Es que tu corazón no sabe nada de lo que siento De este amor que corre por las ruas de mi ser Y tu corazón no se siente frío en las noches quentes En las noches claras, en el escuro de mi ser Tempo de estilo temporais Tempo de esperador De quem te espera dor De quem te espera amor De quem te espera amor De quem te espera amor ¡Gracias! De quem te espera amor De quem te espera amor ¡Suscríbete al canal! 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 con tu pañuelo o en jugarla con mi boca. No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a ti No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche porque esa misma noche encontré un amor Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza Fue como ir de menor a mayor Tu regreso había esperado Mas te veía muy feliz En los brazos de tu amada Te olvidaste tú de mí Mas ahora que recuerdas A mis brazos vuelves ya Seré por siempre tu amante Tu novia La soledad Y si alguna vez regresas Con aquella que te amó Sabes no será lo mismo Pues también me conoció No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Porque esa misma noche encontré un amor No me hubieras dejado esa noche Mi soledad Siempre pertenecibo a ti Mi soledad Siempre pertenecibo a ti Mi soledad Siempre pertenecibo a ti Mi soledad Mi soledad Siempre pertenecibo a ti Mi soledad Siempre pertenecibo a ti Mi soledad Siempre he pertenecido a ti 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 En plena luz dormida no quiero ver a mi tierra rematando su honor En un mercado de espirros, traficantes de dolor Yo quiero a mi patria clara, presta al sol de la mañana Que madruga cada día para iniciar la esperanza Y en el fondo de la noche divisar mi luna blanca Iluminando el futuro con la luz de tu mirada Es persona amada, es mi amor, mi vida Yo lo canto al alba y al caer el día Abriendo el futuro lo levanto entero Con su sangre vivo, por su vida muero Yo no quiero un país que se muera por las calles De una ciudad oscura, sin ternura y sin madre No quiero ver en mi tierra una guerra cruel sembrada Odio y hambre se ha esparcido en la arena de otras plazas Quiero a mi país de niños floreciendo entre las aguas Como gritos en la espuma que viene a besar mi playa Que se levante al tanero, el jilguero en bandadas Cuando el águila decida acechar sobre su casa Este son amada, es mi amor, mi vida Yo lo canto al alba y al caer el día Abriendo el futuro lo levanto entero Con su sangre vivo, por su vida muero Este son amada, es mi amor, mi vida Yo lo canto al alba y al caer el día Abriendo el futuro lo levanto entero Con su sangre vivo, por su vida muero Este son amada, es mi amor, mi vida Este son amada, es mi amor, mi vida Esta es la milonga de Ricardo y Cha 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 Esta es la milonga de Ricardo y Cha 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 Enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Era Simón en el pueblo El único enterrador El mismo a su propia hija Al cementerio llevó El mismo acabó la fosa Murmurando una oración En una mano la pala En la otra el asador Y todos le preguntaban ¿De dónde viene Juan Simón? Soy enterrador y vengo Soy enterrado y vengo De enterrar mi corazón Esta es la milonga De Ricardo y Cha 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 Esta es la milonga De Ricardo y Cha 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 Nini, mi ojo, mi bongo El mismo acabó la fosa, mi bongo El mismo acabó la fosa, mi bongo El mismo acabó la fosa, mi bongo Y aborigo, enza ni señarero, besuka seriwa, mawa Namoni, pasipetinate Geriwangai, ocañi erongi, soki ozui, zera yasika, doberangai, na mwa jantie Eu quero passar a lua de mel com o meu amor Eu levo no meu ser, viajaremos pra lua Para viver em paz, eu vou descansar Toda a minha ambição, vamos viver sem preocupação Estaremos muito felizes, em nossa solidão Me vou casar, me vou embarcar Eu me vou, me vou para a luna Me vou casar, me vou embarcar Eu me vou, me vou para a luna Eu me vou, me vou, me vou, me vou O sonho da vida corta Um dia se me perdi, se van as tinieblas de uma luz infinita, ou primita Azul como la mía, pedazo de ilusión que me encontré un día Me acuerdo como si fuera hoy, tú me dijiste, mira mulato Alzar la cara, ponla pa'l frente, usar tu lengua pa' considerar Usa tu lengua pa' considerar Considérame, considérala, considera Considérame, considérala, considera Considérame, considérala, considera Mulato, el sueño que te da la vida Algunas veces te va, algunas veces te quita Y lo que un día se va quizás no viene de vuelta Y ya no vale esperar, porque cansa la espera Sentado en la estación de un tren que no tiene horario Ni fecha ni calendario, allá en tu corazón Considérame, considerala, considera Considérame, considerala, considera Considérame, considerala, considera De verdad Todo cambió Hacia el final Todo parece la aventura del milagro galenal Si Considérame, considerala, considera Considérame, considerala, considera Considérame, considera Considérame, considerala, considera Considérame, considerala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yako moyo ni iiii para ja imo nani ya nani siako mpeziwe para ja utahipata apa si shikiri e hayo majo uzi moyo ni mwako hivi ndivyo uli mwengu uli vyo jitu mbukize majini jikumbushe hee para ja utahipata wafi na minasema tuwa para ja utahipata hapa oh oh imo nani abustani yako moyo ni iiii iiii para ja imo nani ya na siako mpeziwe para ja utahipata wafi iiii iiii para ja utahipata wafi iiii 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 para ja imo nani ya na ha siako mhm para ja utahipata apa oh 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 Oh, 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 you're so busy Oh, you're so busy Paraja, u-taiipa ta-apa Baraja imondani yana함si yako mpeziwe Paraja utahipata hapa No, no, no Eso, lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso chiquitina No te lo diré Eso, la canción nocturna nunca lo cantó Porque duele mucho soportar la pena de perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices nuevas Sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios Y los desprecié Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Si ya no me quieres Al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices nuevas Sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios Y los desprecié Y los desprecié Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Pero no me quejo Fue maravilloso Lo que te robé Fue maravilloso Lo que te robé Fue maravilloso Lo que te robé Limpo un jazón El parte de ti La sensación Yo 안돼 Quiero te ver Te THEY Remen NATO Mi El El Quiso ver Pero yo me quedo a tu lado cuando no estás Con un sol dando luz a luz Si tu fuego me seca las lágrimas Dame un poquito más de amor No me distanciar O meu amor vai longe Longe pra te alcançar Pra onde o vento leva Sigo esta corrente Que un día me leva a você Pero yo me quedo a tu lado cuando no estás Con un sol dando luz a luz Si tu fuego me seca las lágrimas Dame un poquito más de amor Dame un poquito más de amor No me quedo a tu lado cuando no estás Como un sol dando luz a luz Si tu fuego me seca las lágrimas Dame un poquito más de amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!